¡Suscríbete al canal! 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 fuerte y bonito viene la diana muchachos se viene la salida se van a destrozar se van a destrozar listo mijo apenas calentamos ahora si ahí viene la salida muchachos sigue la revuelta, sigue el martillento vaya bonito contra su vida que no puede ver el hombre se va, el hombre se queda, la plaza aplaude morir vaya espectáculo, sigue el desecho y todo lo que tiene aviéntale lazos, aviéntale aplausos gracias chispa gracias chispa vamos a estrecharle la mano porque esa carta cabal dice mi compa George el aplauso para el jinete y el ganadero gente bonita muchachos vámonos recio ruedas mi hijo, ruedas ruedas de campos ahí va bonito ya se fue se fue, se fue, se fue, se fue se fue, se fue, se fue ¡Gracias!